hola amigos bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en drone motion el día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión tenemos un vídeo más que emocionantes porque se ha filtrado un nuevo drone mavic que debiera ser llamado el mavic 4 pareciera ser que es el mavic 4 pero vamos a hablar en el vídeo del día de hoy de qué se trata y si está llevando un nombre diferente pero no sólo eso yo también tenemos las primeras imágenes de este nuevo producto de parte de jota y les vamos a estar analizando a fondo y compartiéndoles todo lo que necesitan saber pero antes que empecemos con el vídeo del día de hoy si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos y si está al tanto de cualquier próximo lanzamiento parte de jota y ya sea el inspire 3 que recuerden será lanzado este mes al igual del próximo min 4 y desde luego de este nuevo drone mavic amigos míos este es el lugar indicado de venir patos información y también si están viendo este vídeo y no se han suscrito todavía yo los invito a que vayan y son en la familia drone motion que sin más hablar que les parece si nos arrancamos una vez con este vídeo que va a ser uno más que emocionante porque el día de ayer en la noche se filtró una imagen más que interesante en unos instantes de estar compartiendo yo a primera vista pensé que no era real la misma posibilidad 50% que fuera real 50% que fuera falsa porque se veía muy sospechosa particularmente en la cámara y van a ver de qué estoy refiriendo así que sin más hablar vayamos y tomemos un vistazo ahí la tenemos damas y caballeros este nuevo drone de parte de de jota y que a primera vista parece sospechoso y parece que alguien hizo esto en photoshop vemos el nombre que dice mavic 3 pro en el brazo izquierdo y desde luego esa cámara que se ve de dudosa procedencia con ese setup con tres cámaras diferentes para qué son cada una no lo sabemos pero lo sabremos en poco pero bueno esta fue la primera imagen que se filtró ayer hace un par de horas y realmente no teníamos no sabíamos realmente con certeza si éste realmente iba a ser un nuevo drone de parte de jota y pero un par de horas después gracias a nuestro buen amigo dios strong logró obtener una imagen que esta va a ser el tipo de imágenes que va a estar publicado oficialmente en el sitio de de jota y una vez que se dieron salga a la venta que revela este drone en un centro en su por completo así que sin más hablar vayamos y tomemos un vistazo damas y caballeros les presento el drone más nuevo de parte de de jota y que a primera vista parece tener el mismo chasis del mismo cuerpo que el mavic 3 podríamos estar equivocados pero parece que es el mismo el mismo drone ahora lo que tenemos aquí es una cámara con tres lentes diferentes que va a implementar toda la tecnología hasta la ciudad como pueden ver ahí dice hasselblad y después en el lado izquierdo en el brazo izquierdo tenemos el nombre que dice mavic 3 pero así que amigos míos ahí lo tenemos es el dron más nuevo de parte de jota y hablamos acerca del nombre porque este drone sin duda alguna podría llevar el nombre del mavic 4 pero parece que de j y no lo ha querido nombrar el mavic 4 porque porque probablemente el mavic 4 va a ser todavía mucho más potente que esto y va a tener un completo rediseño así que parece que lo van a estar nombrando el mavic 3 pero esto quiere decir que los resultados que vamos a obtener van a ser por mucho superiores que los que tenemos a día de hoy en el mavic 3 cine y el mavic 3 normal así que no puedo esperar por ver el tipo de tomas que se va a poder realizar con ese drone es lo que sabemos a día de hoy si hay alguna duda o pregunta no olviden dejarla abajo en la sección de comentarios pero amigos prepárense porque se viene no sólo todas las especificaciones sino también el precio fecha de lanzamiento y los combos que vamos a estar teniendo disponibles con este nuevo drone mavic 3 pro pero con esto vamos a concluir el día de hoy muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro vídeo drone emotion hasta la vista